Me dicen que me quieres, oh sí, házmelo saber Con tus ojitos, color de miel Dímelo pronto, para saber, que si es así Yo creo, que si me quieres, en tus ojos Lo puedo ver Quiereme siempre Si por favor, dame por siempre Tu corazón, quiereme a mí Yo quiero que nunca te olvides de mi amor Tus ojos, por siempre, no sé detener yo Yo quiero que nunca te olvides de mi amor Te quiero, te quiero, te quiero solo a ti Yo creo, que si me quieres, en tus ojos, lo puedo ver Ana Escucha lo que digo No dejes a tu amigo Si lo haces, te has de arrepentir Y sé que has de sufrir Ya verás Ya verás Te he dicho que tú No le tienes compasión Alberto Alberto Me ha dicho que tú Me ha dicho que tú No le tienes compasión No le tienes compasión No le tienes compasión Y sé que haces sufrir Y a ver más Dime por qué lloras Si tú eras feliz Sé que tú me querías Tanto como yo a ti Si en verdad lo quieres amor Mejor vete con él Si tanto lo quieres amor Mejor vete con él Oh, vete con él Y ojalá seas feliz Y ojalá que él te quiera Tanto como yo a ti Oh, vete con él El amor Mejor vete con él Vete con él El amor Mejor vete con él ¿Dónde está esa promesa Que un día hiciste por mí? Y esas cosas que un día juraste Harías por mí Hoy tan solo me queda hacer algo Esperarte pues regresarás Yo no sé si lo harás Yo no sé si lo harás Si lo haces muy bien estará ¿Dónde está esa promesa Que un día hiciste por mí? Y esas cosas que un día juraste Y esas cosas que un día juraste Harías por mí Oh, tan solo me queda el recuerdo De esas noches que no olvidaré Cuando tú me decías Que nada sería sin mí Si es que aún estás enamorada Muy seguro tú me harás llorar Hoy quisiera tenerte a mi lado Y darte mi amor Sé que no soy nada para ti Y que no te importa más Por las noches rezo Que al Señor le pido tu querer Tu querer Quiero, siento miedo Miedo de que te voy a perder A perder A perder Ahora ya no te puedo Quiero, porque ya no me quieres Miedo de que no me quieres Te voy a dar Hoy no sé si lo harás Cuando te des cuenta Volverás Volverás En las que le traste Por vivir mi amor Y llorarás Y llorarás Y llorarás Y llorarás Ahora ya no te puedo Ahora ya no te puedo Ahora ya no te puedo Y llorarás Y llorarás Y llorarás Y llorarás Y llorarás Cuando yo recuerdo Que una vez La abandoné Yo me pongo Yo me pongo a llorar Donde yo la dejé Donde yo la dejé Fue un café Donde la abandoné Fue un café Donde la vi llorar Fue un café Y no quise escuchar el papel Cuando yo recuerdo que una vez me engañó El dolor me hace ver que al dejarla yo tuve razón Oh, yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue un café donde yo la dejé Fue un café donde la abandoné Fue un café donde la vi llorar Fue un café y no quise escuchar Fue un café Sé que desde el día en que te vi Me enamoré de ti, de ti Hay esa forma de mirar el cariño que tú guardas para mí Qué maravilloso es tener una chica que me ama Todo el mundo sabe que tú estás dentro de mi corazón Sé que desde el día en que te vi Me enamoré de ti, me enamoré de ti, de ti Todo el mundo sabe que tú estás dentro de mi corazón Todo el mundo sabe que tú estás dentro de mi corazón Que quiero volar y volar Que quiero volar y volar Hace más de una semana Que estoy en mi vida en que estoy en mi vida Sin poder volar Viento Viento Dile a la lluvia Que al final Mi vida Destruirá Viento Yo estoy en mi vida Con mi vida Yo estoy en mi vida Con mi vida Hace una semana Sin poder volar Viento 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 Yo estoy con mi compañera Hace una semana sin poder volar Yo estoy con mi compañera Hace una semana sin poder volar Yo estoy con mi compañera Yo estoy con mi compañera Quiero sentarme en la arena Y oír las olas hablar Quiero, quiero oír el viento llorar Y que sepan que estoy triste Y que no quiero olvidar Quiero que me vean llorando Y que sepan que te perdí Quiero seguirte adorando Y olvidar lo que sufrí por ti Ves que no todo es cariño Que no alcanza con amar Que nos faltan tantas cosas Y no sé dónde buscar Hay caminos diferentes Debajo de nuestro andar No sabemos vivir juntos Yo me voy Amor de mi vida Amor de mi vida Anda y busca tu lugar No te importe lo que dejas Si total no estás Que total son cosas viejas Si total te va Que no estás No te importe lo que dejas Sueños que a ti Que a ti me acercarán Sueños que despertarán Mi alma, amor y paz Quiero tenerte a mi vida Quiero tenerte siempre a mi lado Junto lleno de amor Viviremos Lo empezaremos todo de nuevo Ven hacia mí Ven hacia mí Ven hacia mí Mi alma, amor y paz Luces que amanecerán Caminos que sin luz brillarán Sueños que transformarán Mi vida, amor y paz Mi noche, claridad Quiero tenerte siempre a mi lado Junto lleno de amor Divinemos Vendremos, empezaremos todos de nuevo, vénate a mí, vénate a mí, vénate a mí. Quisiera que supieras, viva mía, mucho que te quiero y que te adoro. Tú vives en mi pensamiento y ahora me arrepiento, si yo te creyera, si yo te creyera. Vayan con él, vayan con él, nunca podrán ser como el esquimar. Vayan con él, vayan con él, nunca podrán ser como el esquimar. Todo el que lo busca, lo puede encontrar, pero si lo encuentras, lo mejor es callar. Todo el mundo grita al verlo pasar, que cuando el esquimar llegue, todo el mundo va a ser feliz. Vayan con él, vayan con él, nunca podrán ser como el esquimar. Han pasado años, sin verlo llegar, todo el mundo goza, con verlo pasar. Vamos a esperar, vamos a esperar, a ver qué nos trae, que cuando el esquimar llegue, todo el mundo va a bailar con él. Tú me dijiste adiós, no sé por qué razón, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero no importa, te perdono, yo ya miré lo que pasó, y sabes que he sido enamorado, y todo viento en nuestro amor. No miré hacia atrás, ya sé que volverás, a mí, ya sé, ya sé, a mí, ya sé, ya sé. Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor, y el que tengas las tres cosas, que le dé gracias a Dios. Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor, y el que tengas las tres cosas, que le dé gracias a Dios. Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor, y el que tengas las tres cosas, que le dé gracias a Dios. Eso es verdad, eso conviene, porque el que guarda, siempre tiene, el que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la salud y la salud, que lo cuide, que lo cuide. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Te platicaré de una chica gorda. Que está muy curiosa, que está muy curiosa, y todos le gritan. No hay vestido que se pueda quedar, y cuando camina, parece rodar. Bule, bulee, 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 bulee. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Ya! Hay dos caras en mi amor, las tengo en mi corazón. Dos caras de amor Crees que yo estoy contento Pero no lo soy Porque ayer me contaron Que me engañaste Dos caras de amor Tengo yo De alegría y de dolor Tengo yo Dos caras de amor Para reír y llorar Ah, para reír y llorar Ah, para reír y llorar Me pides Que me aparte De tu lado Que deje Un momento De adorarte Mi amor No se extingue Fácilmente No quiero De mi mente Separarte Si vayas Por el mundo Sola y triste Acuérdate Acuérdate De mi Por un momento Nunca olvides Que en el mundo Existe un hombre Que te ama Y te idolatra Eterno 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 De alegría Mi amor No se extingue Fácilmente Lo quiero De mi mente Separarte Separarte Estacer Increíble De alegría